buenos amigos saludos mi nombre es carlos villalobos soy de costa rica les voy a presentar mi humilde criadero un poquito de soldado pero hoy vamos trabajando con él todos los días este vamos a mostrarle un poquito igual tengo que hacer algunos cambios de agua ya me tocan que ir haciendo el criadero se llama betas villal aquí tengo gambas solo gambas y caracol manzana en lo que es alimentación yo alimento solo una vez al día seco este también uso yema de huevo hígado de pollo de esto aquí tengo que hacer cambios de agua así como para allá porque podemos trabajar ahorita con ellos también tengo algunos gupis, platis, molis tengo macropodo que es el gurami para dios normalmente los cambios de agua yo los realizo así en estos baldes pongo agua del tubo después aplicó la tinta de hoja de almendras o catapa como se le dice este a mí no me gusta hervirlo yo agarro la hoja seca limpia y pongo así en esos baldes varias hojas hasta que se hace la tinta igual así procesado igual con lo que son los baldes de las puestas ahí es donde saco puestas en esos baldes como repito ya tengo que empezar a hacer unos cambios de agua tengo unos kilis también kilis gardeni y también tengo kilis andémicos de aquí de costa rica vamos a ver si se logran ver porque son muy heriscos son unos pequeñines ahí que ya están en crecimiento ahí van ahí se me diluen porque son muy heriscos aquí adentro están los padres hay un macho y cinco hembras pero como repito son sumamente heriscos gracias Gracias. 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 Soy Carlos Villalobos. Soy de Costa Rica. Soy de Costa Rica. Gracias. 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 Carlos Villalobos Gracias. 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 Salud. Soy Carlos Villalobos y soy de Costa Rica. Gracias. 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 Saludos soy Carlos Villalobos y soy de Costa Rica. Gracias. Gracias. Saludos soy Carlos Villalobos y soy de Costa Rica. Gracias. 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 Saludos soy Carlos Villalobos y soy de Costa Rica. Saludos soy de Costa Rica. Gracias. Saludos soy Carlos Villalobos y soy de Costa Rica. Saludos soy de Costa Rica. Saludos soy Carlos Villalobos y soy de Costa Rica. Saludos soy Carlos Villalobos y soy de Costa Rica. Saludos 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 soy de Costa Rica. Soy Carlos Villalobos Y soy de Costa Rica Salud Salud Saludos soy Carlos Villalobos Y soy de Costa Rica Salud Saludos soy Carlos Villalobos Y soy de Costa Rica Salud Saludos soy Carlos Villalobos Y soy de Costa Rica Salud Salud Saludos soy Carlos Villalobos Y soy de Costa Rica Salud Saludos soy Carlos Villalobos Y soy de Costa Rica Salud 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 Saludos, soy Carlos Villalobos y soy de Costa Rica. ¡Gracias!